Tanto dolor, es tan fácil la salida, pero el miedo y la ceguera nos corrompe el corazón Hay que detener la sangre, es la savia de la vida, es el río que nos guía Mi amor por ti es más fuerte que su odio, todo su odio es más frágil que tu amor El único perdón, comienza en el olvido Ojo por ojo, muy pronto, por Ecuavisa